¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro en el que vamos a hablar del nuevo gobierno de España, va a ser nuestra tertulia política y de esa situación política que estamos viviendo y padeciendo, creo yo, en este nuestro querido país que se llama España. Hablaremos de la formación del nuevo gobierno que consta de 23 más 1 miembros, presidente del gobierno, 4 vicepresidentes y 18 ministros. Ya sé que eso suman 23, pero es que el número 24 es ese ministro sin cartera, que es el todopoderoso jefe de gabinete del presidente que no es otro que Iván Redondo, que ha acumulado tanto poder que ya se ha convertido de facto en el super vicepresidente. Y ya veremos a ver si al final no le mueve la silla al presidente del gobierno, que tampoco me extrañaría. Bueno, pues para hablar del nuevo gobierno y de las consecuencias que va a tener para los españoles, me acompañan Alicia Sánchez Camacho, que ella es diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Alicia, muy bienvenida a nuestro programa, es la primera vez que nos acompaña Alicia, pero no va a ser la última, seguro. Y encantada de que estés aquí acompañándonos en nuestra tertulia política. Pues encantada estoy yo, la verdad es un placer acompañarte, Mabel, y a los telespectadores también, porque creo que el tema del que vamos a tratar es muy importante, las consecuencias de este gobierno, de este mal gobierno, y yo creo que los españoles tienen que estar muy bien informados de lo peligroso que puede ser el ejercicio de gobierno por parte del señor Sánchez y de los representantes de este gobierno socialista-comunista, que es como deberíamos empezar a llamarlo, porque es así, es un gobierno social-comunista. Así es. Vamos a presentar y saludar a nuestro otro invitado, lo conocen ustedes perfectamente porque es tertuliano habitual de este programa. Eres Ramón Cubián, saben ustedes que eres abogado, y es el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcobenda. Ramón, muy bienvenido, una vez más. Un placer, un placer añadido, una vez más, un placer más. Bueno, nos decía Alicia Sánchez Camacho que es para estar preocupados con este mal gobierno que tenemos y las atrocidades que hacen. Yo voy a hablar muy poquito, quiero dejaroslo a vosotros, pero quiero que hablemos un poco de todo. O sea, desde ese presidente que tenemos, que cada diez minutos dice una cosa, pero que tiene una idea clara, que es cargarse España, que se va a reunir con Torra dentro de cuatro días. Pues desde él, a Isabel Celal, las declaraciones que ha hecho con lo del PIN parental y otras barbaridades. O Irene Montero, que yo quería saber, ¿esto es racismo porque ha cesado a una persona por ser blanca? ¿Esto es racismo? Me pregunto. Y por supuesto, ah, bueno, eso es Irene Montero, pero tampoco nos podemos olvidar de que querían poner el 155 en marcha por el PIN parental, o sea, unos despropósitos, y ya la guinda ha sido ese indulto encubierto que quiere hacer el presidente del gobierno para sacar de la cárcel antes de lo que deben a esos golpistas que nos, bueno, sobre todo, como bien sabemos, a Junqueras, a Oriol Junqueras, que lo quieren sacar de la cárcel cuanto antes. Y esto es lo que a mí me gustaría que tratáramos, pero luego aquí hay una libertad absoluta para hablar de lo que os parezca bien. Pues yo voy a empezar diciendo, y seguro que vamos a coincidir en todo, pero yo voy a empezar diciendo que yo no es que creo que sea un mal gobierno para España, que eso, episodios hemos tenido de malos gobiernos para España en el pasado. No, yo lo que creo es que es un gobierno anti-España, que es mucho más grave. No es lo mismo un necio que un malo. Y esto es un malo. El necio era zapatero. El necio era zapatero. Esto es peor, supera aquella situación. Es decir, que estamos con una persona que no es que su objetivo sea destruir España, porque entonces lo habríamos combatido desde el principio. Es que su objetivo es el mismo. Y para ser el mismo ha pactado con lo que ha pactado. Pero esto no es un fruto de una casualidad, ni es una circunstancia provisional que viene ahora y que se queda en el debate del pin parental, que desde mi humilde punto de vista es una simple cortina de humo. Y otros debates menores acerca de si el ministro va con o sin corbata o si va a tener más o menos funciones. Lo grave empieza con lo último que has dicho. Ahí empieza ya el trabajo grave de fondo. Yo estoy convencido que aquí están pactados ya hasta los próximos presupuestos con los independentistas. Absolutamente convencido. Y que ahí viene esta modificación del código penal que para mí es la gran noticia negativa, el primer misil de carga de profundidad que ha lanzado ya el gobierno. Hasta ahora eran los temores que teníamos, las frases que dijeron o las expresiones que dijeron en el Congreso de los Diputados la diputada de Bildu ignominiosamente aplaudida por los diputados socialistas o Esquerra o PNV o Juntspelcat, el que sea. Pero lo grave viene ahora cuando estamos diciendo una modificación del código penal en la que además se decora con otras cosas alrededor para que, claro, si dicen que además aquí se va a actualizar el código penal en los delitos contra la libertad sexual, se va a actualizar en los delitos contra el medio ambiente y además se va a actualizar porque es obsoleto la definición de la sedición y la rebelión en España. Y claro, y el que diga que vota en contra, el mensaje será que vota en contra de la protección a las mujeres o vota en contra del medio ambiente, que estamos en emergencia medioambiental. No, 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 las cargas de fondo están perfectamente preparadas. Y además veremos y retratará el Parlamento que como el código penal es una ley orgánica y por tanto no se aprueba por mayoría simple, sino que establece el artículo 81 de la Constitución que requiere mayoría absoluta, veremos que esos que se ponían medio de lado, pero que todos decíamos o los que somos leales al orden constitucional decíamos están gobernando con el apoyo de Bildu y de Esquerra. Bueno, pues ese apoyo de Bildu y Esquerra va a quedar evidenciado, va a quedar ahora perfectamente evidenciado porque para aprobar una modificación del código penal no basta con los más votos a favor que en contra que tuvo Sánchez para ser investido. Necesita la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Y veremos a Bildu y veremos a Esquerra imponiendo una modificación de código penal que rebaje sustancialmente las penas de los delincuentes, de los sediciosos delincuentes, y voy a decir sediciosos por respecto al orden precisamente judicial, porque eran rebeldes. En fin, los sediciosos convictos para que efectivamente, sin necesidad de un acto del gobierno, puedan salir a la calle de aquí a nada. Y además anuncian que será una modificación del código penal que estará, es cierto que una ley orgánica en 8 o 10 meses puede estar tramitada, pero pondrá en evidencia que en dos años no han sido capaces de sacar adelante esos otros contenidos, la protección a la mujer, la actualización de los delitos contra la libertad sexual, y sin embargo ahora lo sacarán en 8 o 10 meses. Yo quiero hacer quizás un análisis más general ante lo que nos encontramos. Yo creo que nos encontramos ante un gobierno muy peligroso, muy preocupante. Un gobierno que está rompiendo por primera vez en la historia, siendo un gobierno de coalición después de los gobiernos de la Segunda República, está rompiendo el consenso de la transición, el consenso constitucional que ha conseguido que este país sea país líder, no solo en una transición modélica que ha sido copiada por muchos estados en el mundo, sino también líder a nivel económico, a nivel de trasplantes, a nivel de política cultural, a nivel de política de turismo, es decir, un país que se ha desarrollado exponencialmente en estos 40 años muchísimo gracias a la contribución de millones de españoles. Por tanto, este gobierno va a poner en peligro muchas cosas. La primera, la unidad y la convivencia de todos los españoles. Sánchez es un presidente de confrontación, es un presidente que está volviendo a las dos España's macharianas, es un presidente en el que con ellos está la España de los buenos, la España del progreso, la España de la democracia y todos los que no están con ellos son los malos, que es justo al revés. Él está con los que quieren romper España, con los que quieren destruir los consensos de la transición, con los que están cuestionando la institución de la jefatura del Estado como es nuestra monarquía parlamentaria, es decir, él está con todos aquellos que están rompiendo los grandes consensos constitucionales a lo largo de toda la historia. Entonces, además de eso, él pretende hacer una ingeniería social importante. Esto es del pin parental, aparte de ser una cortina de humo, esto es querer adoctrinar a nuestros hijos, estamos al puro estilo Gramsci, los hijos ya no son hijos de los padres y no tienen la responsabilidad de los padres educarlos, sino que los van a educar los poderes del Estado, vía Stalin, Hitler, es decir, el gran puro totalitarismo divulgativo, totalitarismo ideológico de las izquierdas de todo el siglo XX es Gramsci, es intervenir en la educación de nuestros hijos, estamos tutelando a nuestros hijos, por tanto, además de ser una cortina de humo, ellos pretenden hacer eso. Y después, es el gobierno de las cesiones y de los chantajes a los separatistas, a los independentistas y a los golpistas. Son tres elementos muy graves. Las cesiones que ha hecho con respecto al Código Penal, es decir, del debate que tuvimos, del debate electoral, en el que decía que iba a volver a tipificar como delito el referéndum ilegal, que fueron ellos los que lo quitaron del Código Penal porque ya estaba, eso ya era un delito y si hubiera seguido en el Código Penal se podría haber condenado por rebelión a todos estos golpistas, sino que ahora quiere quitar la rebelión y la sedición, ¿por qué? Porque está cediendo ante Uriol Junqueras, porque está cediendo ante Puigdemont, porque está cediendo ante los separatistas que quieren romper España y que en mi tierra, en mi tierra de nacimiento, están haciendo que los catalanes que nos sentimos españoles sean ciudadanos de segunda, mientras ellos están como ciudadanos de primera. Segundo, ellos quieren aprobar los presupuestos en Navarra con Bildu, con los herederos de ETA, que es que es muy grave, que lo estamos viendo ahora, que la señora Chivite está diciendo que se acerquen los presos a Navarra y está haciendo cesiones ante los herederos de los ETA, de Bildu, queriendo pactar los presupuestos con Bildu. Entonces, los españoles tienen que ser conscientes de que estamos ante un presidente del gobierno muy peligroso, en el que el egocentrismo y el personalismo de él es solo trabajar para la mitad de los españoles, que son los socialistas, comunistas, los de su bloque, y trabajar en contra de los que de verdad hemos defendido siempre la Constitución, hemos defendido las instituciones del Estado, hemos defendido al jefe del Estado. ¿Que tenemos posiciones diferentes y dispares en muchas cosas? Sin duda. Pero otro elemento que a mí me preocupa muchísimo es, yo no sé si es el 23 o el 24, ministro, creo que es el 23, pero da igual, es el señor Iván Redondo. El señor Iván Redondo tiene una política... Ah, bueno, como ministro, sí, es que yo he dicho 24 en el Ejecutivo porque he contado al presidente del gobierno también. Ah, eso sí, ahí estamos de acuerdo. Sí, señor. Como ministro sería el 23 y luego el presidente el 24. Este señor es experto en estrategia y en marketing político. Es experto... Yo lo conozco perfectamente porque además mi equipo en Cataluña, cuando yo fui nombrada presidenta del Partido Popular y escogida por mis compañeros, él vino a trabajar con nosotros y después ya fue a trabajar con mi alcalde, que yo lo tenía ahí también, con Xavi García Albiol y después al País Vasco y después con Mónago. Por tanto, lo conozco perfectamente a Iván Redondo. Su estrategia es una estrategia de marketing, como ha sido, por ejemplo, la estrategia de cortina de humo del pin parental. Para tapar el nombramiento indecente de la Fiscal General del Estado a la señora Delgado, que no garantiza ni la idoneidad ni la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado como separación de poderes en nuestra democracia, lanzan lo del pin parental y estamos cinco días hablando del pin parental cuando ya estaba en funcionamiento en Murcia desde agosto. Y no había ocurrido nada, ni nadie se había enterado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque les interesaba sacar una polémica para entretener a toda la ciudadanía y para tapar todo aquello que están haciendo. Por tanto, yo, Mabel, soy muy pesimista porque además creo que el señor Sánchez si aprueba unos presupuestos, va a aguantar en el gobierno como una media de dos o tres años y va a intentar llevar a cabo todas unas políticas de reforma económica que van a perjudicar a la economía de este país. ¿Eso lo va a permitir Europa? Es que vamos a ver, si hace la modificación de la reforma laboral, Europa, hasta que no vea las consecuencias macroeconómicas y de descenso de empleo, no va a tener conocimiento. Europa no le va a permitir cambiar los inicios macroeconómicos en las leyes de estabilidad, pero sí le va a permitir, por ejemplo, hacer esos cambios. La reforma laboral, hacer cambios en el mercado del alquiler haciendo la intervención al mercado del alquiler, hacer cambios de salario mínimo interprofesional que supone también una gran pérdida de puestos de empleo como se ha visto en este ascenso hasta los 900 euros. Es decir, y acabo con eso, una política macroeconómica que va a ser perjudicial para el crecimiento económico, el crecimiento de empleo, pero lo más preocupante va a ser una política de ingeniería social que está rompiendo la unidad y el consenso de todos los españoles. Yo coincido esencialmente con todo lo que dice Alicia. Si bien es cierto que sí creo que Europa va a opinar antes de lo previsto. Las medidas primeras económicas que ya se han anunciado es que suponen un gasto de 30.000 millones de euros cuando Europa nos estaba pidiendo un ajuste de 5.000 millones de euros. No más. En Europa tenemos el plan de estabilidad que presentó Sánchez en el último ejercicio, era un plan de previsión de reducción de 20.000 millones. Sí, sí, pero había previsto un primer ajuste de 5.000 y a ese primer ajuste en el plan de 20.000, un primer ajuste de 5.000 y frente a eso, incumpliendo esa línea de trabajo, se va a un sobregasto de 30.000 millones. Yo sí creo que Europa va a empezar a leernos la cartilla a lo largo de este mismo año 2020, porque no vamos a cumplir con los objetivos de esta unidad. Yo ojalá, yo creo, ojalá que sea así, pero ellos actúan de una manera muy civilina, es decir, ellos no van a incrementar el gasto público en 5.000 el año que viene. Es decir, ellos, la agenda política programática, si tú haces una reforma laboral, eso no supone incremento de gasto de manera inmediata. Si tú haces una reforma del mercado del alquiler, tampoco va a suponer una reforma inmediata. Es decir, ellos no van a ponerse en contra de las instituciones europeas en un inicio. Con lo cual, ellos van a hacer una política muy preocupante que va a traer unas consecuencias en uno o dos años en el ámbito del impacto del mercado de trabajo, en el ámbito del impacto económico. Y luego, quiero hacer una alusión más, él ha introducido a dos personas clave en el gobierno para lanzar mensajes al ámbito europeo y para lanzar mensajes al ámbito económico, que son Nadia Calviño y que son el nuevo ministro de Seguridad Social, que era el que controlaba el gasto público como el director de la AIREF, de la agencia independiente que controlaba nuestras cuentas públicas. Ha lanzado un mensaje de tranquilidad a Europa en esa línea. Es decir, por eso digo que él es muy peligroso porque no se le ve venir. Él lanza mensajes contradictorios y es muy civilino. Aún así, quiero decir que no dudo lo que estás diciendo, y no dudo de que esa sea la intencionalidad. En Europa no es un club de recién licenciados que sabe en teoría, no, sabe en práctica. Quiero decir, yo estoy convencido, ojalá no me equivoque, pero estoy convencido de que Europa va a llamar la atención a España antes de que acabe este año, porque antes de que acabe este año vamos a tener borrador de presupuestos. Y digo borrador porque no sé cómo los van a cerrar, pero aunque también creo que políticamente los tiene impactados. Yo creo que absolutamente impactados. Por eso estas reuniones ya bilaterales, o estas iniciativas de peligro penal. Sánchez necesita unos presupuestos para no prorrogar más los presupuestos de Montoro, que son los presupuestos que de verdad han dado crecimiento de empleo y crecimiento del PIB de este país. Pero de momento ya nos lo ha derivado a finales del verano. Es que no puede antes. El gobierno está comiendo a decir que a ver si para finales del verano... No tiene tiempo material antes para hacerlo. Realmente la previsión más, entre comillas, optimista, es que estén antes de final de año. Es decir, para noviembre o diciembre puedan... Que legalmente es cuando le corresponden. Es decir, legalmente corresponde ya el inicio de ese debate presupuestario en septiembre y la finalización a finales. Pero además tiene otro elemento... Pero eso ya serían los del año próximo. Sí, sí, pero claro. Pero es que él necesita otro elemento y es que la situación en Cataluña no se le complique de tal forma que después de haber vulnerado él mismo la resolución de la Junta Electoral Central y reconocer a Torra como presidente cuando ya no es ni diputado y por tanto no es presidente de la Generalitat de Cataluña él necesita que antes de que se puedan convocar unas posibles elecciones y la situación en Cataluña se complique por el enfrentamiento de Esquerra y Junts pel Cap en liderar la política catalana él necesita el apoyo de Esquerra. Con lo cual él va a intentar ir lo más rápido posible poder negociar esos presupuestos que yo coincido con Rafa en que están absolutamente consensuados para después ya implementar todas esas políticas ideológicas y económicas que van a ser muy negativas para la convivencia en España. Hay una variable de estabilidad de este gobierno que yo no alcanzo a tener todavía una idea definida pienso una cosa de la contraria y es qué va a pasar en las elecciones catalanas que habrá posiblemente en la próxima primavera. Depende de... ¿En esta primavera de este año? Sí, cuando digo primavera sí, es hasta junio. Yo sé, lo sé, pero es que yo no lo veo yo que vayan a ser tan rápido. Mire, yo ahora mismo venía de hablar con... No lo veo yo, eh. Yo ahora mismo venía de hablar con compañeros catalanes nuestros en el Parlamento de Cataluña y les he hecho precisamente esa pregunta, ¿no? Porque ellos están allí en el día a día. Primero me dice ya que el Parlamento de Cataluña se ha suspendido esta semana sus actividades por el temporal. O sea, es que Torra no quiere ir a dar la cara al Parlamento de Cataluña porque sabe que está absolutamente inhabilitado por la Junta Electoral Central y que está en falso. Es decir, que vuelven otra vez a incumplir las leyes de este país. Y le preguntaba, ¿cuándo van a haber elecciones? Y me dice, pues mira, cada día tenemos una visión diferente. Hay veces que creemos que van a ser inmediatas antes de que se produzca la sentencia del Supremo. Porque tened en cuenta una cosa, si se produce la sentencia del Supremo, Torra ya no puede firmar la convocatoria de elecciones. Y tampoco las puede firmar un vicepresidente en funciones, que sería el señor Aragonés de Esquerra Republicana. Con lo cual las tendría que firmar antes de que se produjera la sentencia. Como también las vemos, que puedan alargarse hasta primavera e incluso hasta el otoño. Es que la coyuntura catalana es una coyuntura muy inestable. Muy inestable, sí. Decía que la situación, hay que ver cómo se traduce, porque hemos recibido información y datos en un sentido y en otro, cómo se traduce el protagonismo independentista en Cataluña por el apoyo de Esquerra y la situación de Juntsberg-Cat respecto del gobierno central. Quiero decir, si Esquerra va a reforzar su posición o Esquerra no refuerza su posición. Parece que indica que se va a reforzar. Parece que indica más que se va a reforzar. Pero esa variable, si Esquerra viera que las encuestas antes de las elecciones le hacen perder presencia, le hacen perder protagonismo en Cataluña, pudiera quebrarse algo, en alguna medida, el apoyo a los presupuestos de Sánchez en el gobierno central. Yo creo que habrá que esperar a ver cómo influye la política catalana en el conjunto de España. Porque puede haber una variable, sí. Una pregunta que yo os quería hacer. Nos quedan un poco más de cinco minutos de programa. Llevamos ya casi media hora. ¿Y el Partido Popular, qué puede hacer ante esta situación? Pues el Partido Popular tiene que ser la alternativa y liderar la alternativa responsable y moderada frente a un gobierno que está queriéndonos situar en la ultraderecha, que está además enfrentando al Partido Popular con Vox y con Ciudadanos y que está además queriendo trasladar a la opinión pública que nosotros somos la alternativa apocalíptica, la ultraderecha, que no están los problemas reales de los españoles. Entonces, el partido de gobierno como es el Partido Popular, que es un partido que ha gobernado España durante muchos años y que ha generado las mayores cuotas de progreso, de empleo y de crecimiento económico de este país, y ahí están los datos y los ven y lo saben todos los españoles, tiene que ser la oposición firme ante un gobierno que está secuestrado ante los independentistas y separatistas, tiene que ser el partido garante de la unidad de España, porque somos el partido garante de la unidad de España y de la convivencia de todos los españoles y, por tanto, actuar con firmeza absoluta ante todas las indecencias que está realizando el gobierno del señor Sánchez. Por ejemplo, a la que tú habéis hecho referencia, ese indulto encubierto al señor Oreos Junqueras. Desde luego, el Partido Popular va a actuar con firmeza absoluta. Si tiene que ir a los tribunales, ir a los tribunales. Si tiene que ir a las calles, iremos a las calles. Si tenemos que actuar en el ámbito parlamentario, lo haremos en el ámbito parlamentario. Pero no vamos a permitir que se vulnere la justicia de este país. No vamos a permitir que los golpistas se vayan por la puerta de atrás y que los golpistas incumplan cuando además se están amenazando en volverlo a repetir cualquier otra vez, que es lo que se está jactando el señor Junqueras. Por tanto, yo creo que en estos momentos el Partido Popular es clave para liderar la alternancia y la firmeza ante el peor presidente que creo que vamos a tener en la historia constitucionalista de este país, que es el señor Sánchez. Sí, sí, de hecho, pero más aún, es que no solo tiene que ser, sino que de hecho, yo creo que ahora mismo es el único partido que lo está garantizando. Lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre. Siempre. Por eso digo, por recalcar. Quiero decir que para empezar, sí creo que los que somos, y además no pasa nada por decir, los que somos patriotas, los que somos españoles, nos sentimos españoles. Alicia, nacida en Cataluña y yo nacido en el País Vasco. Con mucho orgullo, además. Evidentemente. Y yo en Madrid, no os olvidéis. Y yo también. Evidentemente. Y los que somos patriotas tenemos que estar unidos, porque la situación es grave, es extremadamente grave. Y aquí no vale buscar protagonismos oportunistas de decir, es que yo levanto mi bandera de España más alta que tú. Y no vale tampoco los falsos moderados que bailan sin principios ni valores y que les pasa luego lo que les pasa. Al final, solo hay un partido que ha garantizado siempre la unidad de España y que estamos protagonizando en todos los municipios, estamos protagonizando iniciativas en las que estamos ofreciendo la mano abierta a todos aquellos, voy a decir, del espectro desde el centro a la derecha, a todos aquellos que se sumen e incluso a los socialistas que los hay leales, que ahora están callados, pero que los hay leales a nuestra Constitución, a nuestro régimen de libertades, a nuestra democracia, a nuestra monarquía, pues que se sumen, que se sumen y que apuesten por una... El valor más importante, lo estás diciendo tú, es la unidad de los constitucionalistas. Frente a este gobierno, la unidad de los constitucionalistas es clave para defender el presente y el futuro de España. Y voy a decir... Es fundamental. María Sargi lo decía hace unos días. Es fundamental. Y cuando decías antes, Mabel, que si nos llaman... Lo decías tú, Alicia, también, que si nos llaman extremos... Da igual. Pues fijaos, en el Ayuntamiento de Alcobendas hemos pedido y hemos convocado un pleno extraordinario con una declaración institucional única en la que, tras una exposición que además la hemos hecho impoluta, impoluta, sin mencionar a ninguno de los líderes, voy a decir, leales a la Constitución, sin mencionar ni a Inés Arrimadas, ni a Pablo Casado, ni a Abascal, ni a nadie. Hablando de la circunstancia en objetivo para concluir como declaración institucional que apoyamos y que reivindicamos los valores de la Constitución, de la transición, de la democracia, de la monarquía y de la indestructible unidad de España. Pues sabéis que resulta que Vox se ha sumado con nosotros a la iniciativa. Ciudadanos ha dicho que votará a favor, pero no la ha firmado. Cuando hablamos de unidad, tenemos que saber, y el PSOE, por supuesto, no la ha firmado, ni la va a firmar, ni cuento con que la apoye, aunque apelaré al voto individual de cada uno de los concejales. Perdón. Pero lo que sí digo es que a esta necesidad de unidad que ha remarcado Alicia es esencial que los españoles estemos unidos. Precisamente la no unidad ha hecho que los 11 millones de votos constitucionalistas estén en la oposición y tengan menos escaños que los 10 millones de votos que en definitiva son anti españoles ahora mismo y ponen en jaque a España. Pero es que fíjate si eso es así, que si se hubiera aceptado la propuesta de nuestro presidente de Pablo Casado de España, suma. Ahora el señor Sánchez no sería presente. Entonces ese es el gran defecto que tienen los constitucionalistas. Es decir, tienen que ser conscientes que estamos ante un momento excepcional y grave de la historia. los únicos que articulamos el sentido de unidad y de defensa de nuestra patria resulta que somos el Partido Popular. No solo los únicos que lo articulamos, sino los únicos que lo hemos defendido. Porque si los golpistas están ahora condenados por sentencia firme es porque el anterior gobierno del Partido Popular inició. Todas las acciones judiciales, se hizo todo lo que correspondió hacer y se impugnó desde la primera decisión del Tribunal de Cuentas contra el señor Artur Mas hasta los últimos y están cumpliendo ante la justicia porque el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular actuó. Pudimos hacer muchas cosas mejor o peor, pero otros solo han hecho discursos. Otros que están solo han hecho discursos y con las palabras y con las palabras se va a hacer con los hechos. Y han querido sacarse su foto individual de que subían en escaños a riesgo de que los perdiera España suma y que los perdiera en España. Pero siguen subiendo según las encuestas. Sí, sí, claro. Pero fíjate, ha habido algo ¿A quién te refieres que siguen subiendo? Vox en las encuestas dice que superarían ya los 60 escaños cada vez más consolidados porque es de lo que estamos Un medio afín a ellos. Es de lo que estamos hablando. La última encuesta. Pero yo quería volver a lo que tú has estado diciendo esa propuesta que habías hecho institucional y yo te he matizado y el PSOE porque hablamos de los constitucionalistas yo no me cabe la menor duda de que seguramente el PSOE de Alcobenda sea constitucionalista. Pero a la hora de la verdad lo ha sido siempre pero a la hora de la verdad yo esto no lo voto. Eso viene ocurriendo desde Cataluña. Claro, por eso yo lo de unirse lo veo muy complicado. La proposición y la resolución a la que ha hecho Rafael la estamos trasladando desde la dirección nacional del partido a todos los ayuntamientos de toda España a todos los parlamentos autonómicos porque queremos que en todas las administraciones y en el ámbito parlamentario la gente se posicione y sea consciente de la defensa de la unidad de España y eso lo ha decidido nuestro presidente nacional Pablo Casado en nuestra dirección y lo estamos liderando nosotros. Pero nuestros expresadores tienen que saber que el partido socialista se va a quedar no solo en Alcobendas sino en muchos municipios de España en muchos parlamentos autonómicos Ramón se va a dar cuenta que en muchos lugares de España el partido socialista se va a poner de lado que ese ha sido el gran problema que tuvimos con el partido socialista de Cataluña que es lo que nos ha traído hasta aquí que esa es la política que está llevando a cabo el señor Sánchez la del señor Iceta y es la que se está trasladando al partido socialista de toda España por eso coincido con Ramón en que estos son los momentos graves los momentos en los que hay que demostrar la defensa de España la defensa de la unidad y el riesgo de lo que puede ocurrir en los próximos años en nuestro país. Creo que estamos fuera de tiempo o sea que es que ya sé Ramón que querías decir algo tiene que ser tan breve como ni 30 segundos 15. No, no si al final era en el mismo sentido en el mismo sentido es decir que tenemos que mostrar esa unidad y yo iba a decir que cuando hemos tenido discrepancias entre administraciones y del mismo gobierno yo las he mantenido yo he tenido que resolver cosas en los tribunales de la Comunidad de Madrid porque discrepábamos Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Comunidad no pasa nada había una lealtad de fondo a la legalidad y a la realidad democrática española exactamente es el momento de darle el paso de verdad que no tenemos tiempo para más pero yo os invito a los dos a la próxima tertulia política y continuamos donde lo hemos dejado hoy salvo que haya pasado algo que no me extrañaría de aquí a entonces puede pasar de todo con este gobierno de todo Alicia, un placer que haya estado en nuestro programa Alicia Sánchez-Cabache ya son ustedes que es diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular la primera vez que nos visita y yo espero que yo encantada y sigamos hablando de estos temas vamos a seguir porque yo creo que es muy importante que los españoles nos escuchen lo reflexionen y sean conscientes del momento grave que esté viviendo España pues gracias de nuevo Ramón como siempre un placer te espero en la próxima tertulia política como siempre Mabel cuando me llames si yo le digo ven lo deja todo en fin gracias a ustedes también de ustedes ya me despido como siempre recordándoles que no se les tiene que olvidar que esto que hacemos aquí si ustedes no están ahí pues es que no tiene ningún sentido así que les espero ahí de nuevo gracias y un saludo y un saludo y un saludo